La Soledad 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 Y por qué silencio, si él se afuera, no había comprendido a mí. Porque silencio, si él se afuera, no había comprendido a mí. La venida y el orgullo, ya se acabó, mató a tu vía. La venida y el orgullo, ya se acabó, mató a tu vía. La venida y el orgullo, ya se acabó, mató a tu vía. La venida y el orgullo, ya se acabó, mató a tu vía. La venida y el orgullo, ya se acabó. La venida y el orgullo, ya se acabó. Con el sudor, ahora de mi frente, otro me la bendí y me abal. Me vuelvo, yo me vuelvo. La venida y el orgullo, ya se acabó. La venida y el orgullo, ya se acabó. La venida y el orgullo, ya se acabó. La venida y el orgullo. La venida y el orgullo, ya se acabó.